Si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete, durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de la posible distribución de los 12 episodios de la segunda parte de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, la cual va a abarcar el arco de el retorno a Shingansina. A pesar de que contiene 5 volúmenes de manga, es decir, los mismos que el arco de la insurrección, en esta ocasión no se va a sentir tan comprimido como los 12 episodios de la insurrección porque acá tenemos muchas viñetas de acción, viñetas muy grandes que se pueden resumir o van a pasar muy rápido ya que a veces el autor utiliza prácticamente una o dos páginas de manga para momentos que ocurren en el anime en tan pocos 5 segundos o menos. Así que por eso la adaptación ahora es distinta. Así que en este video vamos a hablar acerca de cómo yo hice la distribución de los 5 volúmenes de manga y los 20 capítulos para compilarlos en estos 12 episodios. Si lo hiciésemos fría y matemáticamente, sería un episodio y medio de manga más o menos por cada uno de anime. Pero ya iremos hablando de ello. De momento, si quieres algo oficial, únicamente se ha revelado el título del episodio 50. La ciudad donde todo empezó. Es lo único oficial, pero tomando como base ello, hice esta lista para que tengas una idea más clara de qué es lo que nos espera. Ahora bien, no se sabe tal cual qué fecha va a ser la del estreno de esta segunda parte de la tercera temporada, pero será en abril 2019. Ahora bien, voy a dar la lista. No voy a poner imágenes, únicamente voy a aparecer yo para no hacer spoiler ni poner ninguna referencia ni que pues nadie se vaya a molestar de enseñarle estas partes del manga. Así que siéntete seguro. El episodio 50. Como ya te dije, confirmado que se va a llamar La ciudad donde todo empezó. Yo creo que va a ser el manga 73, omitiendo el recuento de acontecimientos que ocupa casi todo este episodio y va a adaptar también partes del capítulo 74. Episodio 51. Dos frentes de batalla. Yo creo que va a tomar la otra mitad del capítulo 74 o lo que quede y va a ser la mitad del 75. Episodio 52. La lanza del trueno. La mitad restante del capítulo 75 y todo el capítulo 76. Episodio 53. El mundo que ellos vieron. Capítulo 77 que ya tuvimos una referencia en la segunda temporada y partes del capítulo 78. Episodio 54. Juego perfecto. Acá comienza a construirse un momento que no se debe romper. Juego perfecto. Capítulo 78 y 79 juntos porque hay viñetas muy grandes. Se empieza a mover ya todo. Hay muchísima acción. Como te digo, viñetas que ocurren en unos cuantos segundos. Episodio 55. El cual yo creo que es clave, 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 clave. Va a ser promesa. Que va a ser la mitad del capítulo 80. Pero quitando ciertos acontecimientos como para ir separando lo importante. Y gran parte, si no es que toda, del capítulo 81. Ahora bien, esto con el fin de que el final del capítulo 81 del manga. Que muchos ya saben que es Levi contra el titán bestia. Sea el platillo fuerte de este capítulo. Lo de este episodio para que sea el clímax de todo esto. Aunque también creo que podrían haber otros momentos que podrían cerrar tal cual este episodio. Sin embargo, yo personalmente así lo haría para construir. Y que, boom, salga todo en un clímax impresionante. Episodio 56. Aquí yo hice el revoltijo. Pero acá va a ser héroe. Titulado héroe en referencia al capítulo 82. Cuando ocurre un momento de Armin. Entonces, yo tomaría los pedazos donde ocurre el frente de batalla dentro de Shingansina. Y lo armaría en un episodio para que el final del capítulo 82 sea el clímax y reviente todo. Y mucha gente lo sienta más. Yo creo que así se debería construir. Ahora bien, episodio 57. Acá yo creo que sería adecuado juntar el capítulo 83 y el 84. Para darle, digamos, también un seguimiento a lo que está ocurriendo. Ya que se ocurren en capítulos separados, pues también podría funcionar. Sin embargo, porque no hay tanto espacio para desarrollar este conflicto, digamos, en dos episodios. Yo creo que lo correcto sería hacerlo en uno. Bueno, aquí ya ocurriría lo que muchos ya vieron en el adelanto del final del episodio 12 de la tercera temporada. Cuando era en mi casa, se enfrentan contra Levi. Y pues bueno, aquí ocurre todo esto. Yo creo que va a ser en un episodio. Porque el final del capítulo 84 tiene que ser el clímax. Ya dije muchas veces clímax. Pero es que sí. A partir de ahora, casi cada capítulo va a tener que ser el clímax de algo. Entonces, acá literalmente tiene que terminar con el final del capítulo 84. No hay de otra. No quiero saber nada más. Solo quiero que termine ahí. Porque creo que le daría mucha emotividad. Y estaría muy cargado. Y sería un episodio, no lo sé. Sería un episodio para enmarcarlo y colgarlo y verlo todos los días. Porque sí, es un episodio precioso. Y se debe hacer con mucho cuidado. Sinceramente, sí me hubiese gustado que dure uno y uno. Pero pues, por lo que se viene, sí requiere más desarrollo. Y si lo hacen bien, con un episodio basta y sobra. Acá metemos el freno, paramos el coche un poco. Y nos vamos a razón más o menos de un capítulo de manga por cada episodio de anime. Pues bueno, el episodio del sótano yo creo que personalmente debería terminar tal cual en la llegada del sótano. Porque sería un perfecto cliffhanger, la verdad. El episodio 59, ese día, todo el capítulo 86. Y quizás, y esto no lo estoy considerando tal cual. Quizás, partes del capítulo 87, frontera. Episodio 60, el antepenúltimo ya. Sería el titán de ataque con gran parte. Si no es que tomó el episodio anterior, partes del capítulo 87. Y todo el capítulo 88, porque creo que es un clímax en sí. Y también algunas páginas. Los que leen el manga ya saben cuál es. De quién es esta memoria. De el capítulo 89. Y de ahí, terminamos con esta mini arco mentoria del sótano. Episodio 61, que sería ya el final. Porque se nos fue muy rápido. De esta segunda parte. Va a ser más allá del muro. Quitando la parte de Ymir. Que ya la vimos en la segunda temporada. En el episodio 10, niños. Y todo el capítulo 90. Cerrando con el flash forward. El primer episodio de esta tercera temporada. Y yo creo que así quedaría la distribución de los episodios. Con relación al manga de la serie. No tengo considerado modificaciones que podrían darse. Como por ejemplo, una narrativa cronológica. Es decir, hay acontecimientos que ocurren antes en el tiempo. Pero que van en episodios posteriores. Entonces no puedo considerar eso. Porque ya es decisión de la adaptación del productor y tal. Así que podría variar en ese aspecto. También otras cosas como modificaciones. Como ocurrieron en el arco de la insurrección. Aunque únicamente se habló de que Isayama metió mano. En el arco de la insurrección en versión anime. Y que este arco, el retorno de Shinkancina. Va a ser una calca del manga. Por lo tanto, no creo que haya diferencias muy notables. Más allá de saltarse cosas. Que ya hemos visto en la segunda temporada. Como por ejemplo, lo de Ymir. Que ya dije. Así que, sí. Yo creo que va a ser un muy buen arco. Y ojalá, como ya dije. Le den un espacio a cada momento. Que cada momento. Cuando lleguemos a la recta final de este arco. Le den un espacio. Y se sepa hacer. Y estoy casi seguro que sí se va a hacer. Y pues bueno. Únicamente un comentario antes. Es que en la página de Attack on Titan Wiki. Subió una foto. Donde se veía el grupo de Wit Studio. Y mucha gente comenzó a decir. Son unos animadores perezosos. Que no pueden hacer 24 episodios por año. Sinceramente se me hace un comentario. Y una forma de pensar muy desacertada. Es un estudio pequeño. Que recién está empezando. Y Attack on Titan ha sido la serie. Que le ha dado mucha, mucha atención. Y mucho prestigio a este estudio. Y realmente se nota que están poniendo muchísimo. En hacer un buen trabajo con esta serie. Así que sí se me hace muy desacertado. Como que estar dándole tanto peso. A que hagan esperar a los fans. Chicos. Los animadores están trabajando mucho. Esta producción de este anime. Es impresionante. Así que únicamente es esperar realmente. No hay por qué desesperarse. O molestarse con el estudio. Por ese tipo de cosas. Ahora bien. Otra cosa. Es un respecto a cómo va a terminar la serie. Y esto ya es spoiler. Entramos en materia de spoiler. Muchos han dicho que quieren ver la escena. De más allá del mar. Es decir. Con Falco. Agarrando. Este. En esta águila. Durante la batalla. En el medio oriente de Marley. Yo creo que sería un cierre espectacular. Y de hecho. La única pista que podríamos tener. De que esto va a llevarse. Al final de la temporada. Es que el director. Había dicho que el final. Va a ser algo muy, muy, muy impresionante. Que va a dejar a los fans con hype. De más. Pero que es algo con una sensación extraña. Muy difícil de capturar. Así que yo creo que sí haría referencia. A que veríamos. Unas cuantas páginas. Del capítulo 91. Más allá del mar. Creo que sería impresionante. Sinceramente. Y también abriría la posibilidad. Claro está. A que la temporada 4. Con el arco de Marley. Venga el próximo año. Os anuncie. Rapidísimo. Así que. Yo creo que. Si ese es el final. Tendremos casi asegurado. Que hay más anime. Para el próximo año. Y si no. Pues ya veremos. Como le va a Vinland Saga. Que es el otro proyecto del estudio. Sin embargo. Esto es todo. Lo que tenemos. Te recuerdo que no es nada oficial. Sin embargo. Te agradezco mucho. Que hayas visto mi video. Pues para tener una idea. De que es lo que nos espera. En abril. ¡Gracias!